INTRO Recientemente se acaba de estrenar una nueva serie dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la serie titulada Perfil Falso para contarnos la historia de Camila, una chica que después de conocer a Fernando lo irá a buscar a su casa sin saber que todo sobre él era falso. Por lo cual luego de haber visto todos los capítulos de esta serie, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí he parado de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta serie para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Miguel y Camila siguen con vida para sorpresa de Ángela, la cual pensó que había acabado con ellos dos. Entonces cuando empiezan a enfrentarse, Ángela le dispara a su papá cuando estaba llegando al cuarto, siendo que este impacto le provoca la muerte. Y entre todo el shock damos un salto de tiempo y vemos que Ángela promete salir lo más antes de la cárcel, esto para poder vengarse, siendo de esta manera que se termina la serie titulada Perfil Falso. Cabe mencionar que no tenemos un escena post créditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta serie y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar, todo termina de manera conclusiva pero nos dejan con dos cabos sueltos en la historia. En primer lugar tenemos a Ángela, la cual pese a terminar en la cárcel por acabar con la vida de su padre, promete regresar lo más antes posible para vengarse de todos, pero sobre todo de Camila y Miguel ya que ellos dos fueron los principales causantes de todas sus desgracias por así decirlo. Así que en un futuro podríamos ver el regreso de Ángela, no se sabe cuándo va a pasar eso pero sin duda tiene que regresar. Hasta ese momento, Adrián sería quien cuide todo el tema de la empresa y justamente con él pasamos al segundo cabo suelto, el cual sería Inti, el cual pese a ser rechazado por Adrián jura que va a regresar nuevamente para hacerle la vida imposible, así que con él sería otro enemigo más que se enfrenta a esta familia. Sin duda hay bastantes reensiñas que aún se quedan por ver, pero por ahora los protagonistas están realizando sus vidas lejos de todos los problemas. No se sabe qué pasará con la relación entre Camila, David y Miguel, pero lo más seguro es que nuestra protagonista y Miguel terminen por estar juntos, ya que su relación ha demostrado pasar por muchas barreras e incluso sobrevivir a varias sentencias de muerte. Así que habrá que esperar si en un futuro se confirma una segunda temporada de esta serie. O quizás todo termina con estos 10 capítulos que sí fueron bastante tensos y como dije, de cierta manera es un final conclusivo. Como dato adicional, esta es una serie colombiana que llega directamente a Netflix, siendo que no está disponible en otros canales o servicios. En lo personal sí me gustó esta serie de perfil falso, tiene un misterio que empieza de menos a más y eso te mantiene bastante cautivo, y también hay muchas escenas explícitas que creo que serán del agrado de muchas personas, es por todo eso que yo le doy un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta serie titulada perfil falso, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.